Y dice oiga, esto queda por nombre 701 oiga, y aguas y dice oiga Y dice oiga, estoy en la lista de los más buscados en el mundo entero Ya todos lo saben, me dios me comparan con ese Miladen Porque también cuento con mis talibanes 701 a mi me califican en la revista de los billonarios Hay cosas influyentes que cargan billetes, pero mi riqueza es la amistad de mi gente Cuando estás abajo si se sufre mucho, cuando estás arriba sufre mucho más Porque es donde ver a la gente ayudar, y si pierdes a un hijo, nunca habrás de olvidar Y andan ofreciendo 10 milloncitos por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe, ni el doble recompensa va a poder ayudar Cuando estás abajo si se sufre mucho, cuando estás arriba sufre mucho más Porque es donde ver a la gente ayudar, y si pierdes a un hijo, nunca habrás de olvidar Hay que brindar por los que están ausentes, también por mi gente Y ahora está presente, mi compadre Mayo, estamos bien pendientes Alfredo y Iván, que también son Gozumán Arriba Culiacán No creo que ocupe decirles mi nombre, ya está en la revista que se llama por Ya está publicado entre los más buscados, sobre el cual pinden Solo 5 millones Ándale pues con mucho gusto, están mandando por ahí saludos ¡Gracias! ¡Gracias!